El Hotel Real Plaza será centro de aislamiento para sospechosos del COVID-19 en la ciudad de La Paz, así lo informó el alcalde de Luis Revilla. De tal manera que aquí vamos a poder albergar a cerca de 640 personas si es que fuera necesario. Estamos hablando de sospechosos, estamos hablando de pacientes leves, porque los moderados o graves directamente tienen que irse a un hospital. De tal manera que estas personas, que básicamente son los contactos, el entorno inmediato familiar, quien sabe, de un paciente que tiene la enfermedad, puedan estar aislados en este centro durante 14 días, evitando que estén circulando por las calles y contagiando a otras personas. Este centro de aislamiento está listo para recibir ya pacientes o sospechosos a partir del día de mañana viernes. Ya está aquí el personal médico, está el personal policial, está dispuesta ya la alimentación, van a recibir desayuno, almuerzo, cena, dos refrigerios. La Paz actualmente tiene registrados 101 casos positivos de coronavirus y 11 fallecidos.